Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo me encuentro en el aeropuerto más lujoso de todo el mundo, el aeropuerto de Dubai. Un aeropuerto de una de las ciudades más ricas del mundo, una ciudad que no tiene demasiada historia. ¿Y por qué hago este vídeo? Pues porque me apetece mostraros un poquito cómo es un aeropuerto de lujo, de alta clase. Aquí hay mucho dinero, se respira, huele, huele a money, huele a billete. ¿Hago así? 200 euros. Acabo de oler 200 euros. Es una maravilla esto. Este es el duty free del aeropuerto y también lo podéis ver, ¿no? Pues que aquí la marca más barata es Chanel. Chanel es lo más barato que hay, ¿eh? Chanel es para los pobres. Tú vas aquí y pides un Chanel y dices, hombre, a ti no te ha ido muy bien el año, ¿verdad? La gran mayoría de tiendas, incluso los licores que hay son buenos. Me encanta que junte caviar y bebidas. Es como si las dos cosas tienen que ir juntas cuando tienes mucho dinerico. ¿Cómo te vas a beber una Coca-Cola sin gastarte 7 millones de euros en huevos de pez? Por favor, ¿y dónde está el caviar aquí? Míralo. Lo malo es que los precios están en Dinares, que no Rebeca Linares, guarros, que ya sé que los más pajilleros estáis con la mano a tope. Pues como están en Dinares, no sé exactamente el cambio, pero estoy seguro de que será caro. Y aquí tenemos un poquito, pues bueno, de leche en polvo, que por lo que se ve es cosa de ricos, ¿eh? Caviar Rolls Royce y leche en polvo. Es la combinación mágica. ¿Esto qué es? ¿Chocolates y actaniels? Pero bueno, ¿pero esta maravilla? Esto es increíble. Hasta ese hombre se ha quedado un poco como traspuesto, ¿eh? En plan, no me lo puedo creer, hay que envalir más. Creo que me lo voy a pillar. Palomo cojo. Creo que me ha atendido el cajero más borde de mi puta vida. Me miraba como si diera asco. Es verdad que voy en tirantes con una camiseta de fucking Slayer, con el tatuaje. Hombre, no hago mucha pinta de hombre de negocios, hijo de puta. A partir de ahora es el mejor persona. Bueno, me ha mirado con mucha cara de asco. Me ha preguntado varias veces el pasaporte, como si no se creyera que yo pudiera estar aquí. Oye, que tampoco estoy en la habitación del Palacio de la Reina, sino que estoy en un aeropuerto y por fin lo tengo. Jack Daniels. Os lo juro que voy a llegar a casa, lo voy a probar y os voy a decir qué tal está. Guapo, guapo y guapo. ¿Alguna vez habéis tenido curiosidad por saber qué se siente, cómo son los lavabos de un aeropuerto de lujo? No, pues me suda la polla bastante porque ahora mismo lo vamos a ver. Pero tengo que ir un poco de infiltración al Metal Gear Solid, ¿eh? Porque aquí no puedo entrar grabando las pichas, pichas árabes. A lo mejor me cortan a mí y la mía, entonces tengo que hacerlo un poco disimulado. Voy a entrar ahí como despistando, como quien no quiere la cosa. Ay, mira, tengo la cámara aquí enfocando, pero no pasa nada, ¿vale? Voy a intentarlo, venga. Snake, tu misión es sencilla. Infíltrate en los baños del aeropuerto y saca imágenes. No soy Snake, coronel. Me llamo Jordi Wilde. Que te calles la boca y entres ahí. Órdenes. Ok. ¡Suscríbete al canal! O sea, este lavabo está más limpio que la cocina de mi casa. Yo comería aquí, que me da igual todo, que yo me ducho aquí. Yo me abro los pies aquí dentro, hostia puta santa, joder. Me gusta mucho pulsar al Toto. Es increíble. ¿Cómo se nota el dinero, eh? Se huele, se huele. Viva el Toto. O sea, me acabo de jugar los cojones grabando esto. Me he jugado a los huevillos. Bueno, como veis, todo marca Scutres, ¿verdad? Como Tissot. Cartier, que es una marca tan cara que le das la mano a la persona que lleva un Cartier y tienes que pagar 25 euros. Solo por dar la mano, ¿eh? Ahora, fuera de coñas, está súper limpio. De verdad, lo vuelvo a repetir. Yo comería aquí en el suelo. Y es un sitio que está cuidado. Incluso huele bien. De verdad, no huele a aeropuerto. No huele a sudor de persona que lleva 12 horas en un avión metido ahí con las piernesitas juntas. No. Huele a ambipur. Huele a amor. Mira, esta tienda es Hermes. Hermes tiene algún cinturón que cuesta mi riñón. Yo me vendo mi riñón y me compro la hebilla. Con el riñón, ¿eh? Ya no puedo aspirar a más. Aquí regalan un Porsche que para ellos, los de Dubái, debe ser como el coche del día a día. Oye, voy a comprar el pan, cojo el Porsche, guárdame los seis Ferraris en el garaje y ahora vengo. Y de paso me compro el Ola y el Mundo Deportivo. Así, rapidito con el Porsche. Ay, Dios mío, los dineros, los dineros. ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! Hay gente misteriosa, ¿eh? Veo bastante gente con sombrero que me tiene un poco impactado, ¿eh? No sé si está de moda el sombrero cuando tienes mucho dinero. Pero yo voy un poco con unas pintas bastante espectaculares, la verdad, ¿eh? Ahora mismo estoy un poco fuera de sitio. Pero os estoy mostrando esto. El aeropuerto más pijo. Y uno de los más nuevos, así a lo grande, tiene tres terminales gigantes. Tienes que coger un tren para viajar entre ellas. Es que incluso las librerías putres típicas, estas son bonitas, me cago en la puta. Aquí tenemos las cintas transportadoras, que nunca habréis visto unas tan bonitas. Son de oro, mentira. Son igual que en todos los aeropuertos del mundo. Pero bueno, quería hacer un poco el vídeo más dramático, darle un toquecito impactante. Aquí está la zona de espera. Muy nuevo todo. Aquí es donde tienes que subirte a los aviones. Que por cierto, yo tengo que subirme a mi avión, que vuelvo para Barcelona después de un viaje inolvidable. Estamos encantados. Esto de aquí es la factura, atentos por favor, de una cafetería, restaurante del aeropuerto de Dubai. Atentos. Una copita de vino. Un sándwich de bacon y nada más, ¿eh? Bacon y nada más, tampoco nos compliquemos la vida. Y un té, ¿vale? 40 euros, tú. 40 euros, nada más y nada menos. Aquí pone tips, que es propina cero. Hombre, les voy a dar propina por sus cojones. También te lo digo, ¿eh? Porque con 30 euros por un sándwich y dos bebercios, ya se le podría meter un poco lo que sería en el orto. ¡Qué bonito, por favor! Berluchis, precioso Berluchis. Mira este hombre, este hombre está con la misma pose que pongo yo cuando veo los precios aquí en el aeropuerto de Dubai. La misma cara, tú. No les va a tocar una mierda, pero bueno. Be relaxed. Fasials. Lo siento mucho, pero he pensado en otra cosa, ¿eh? Con el facial. Ya me he imaginado yo ahí... A gustísimo. ¡Ay, el facial! Aquí tenéis la zona para ir al avión ya. Ahora voy a hacer un poco una parolamica para que lo veáis. Muy bonito. Aquí un tapito, ¿eh? Los dinericos. Los dinericos, amigos. Aquí se ve que van servidos, ¿eh? Mira el avión maravilloso. Mira qué rotor. Fíjate. Qué par de rotores. Y ese pequeñito ahí que está como disimulando, ¿no? Ah, no, que es de otro avión. Qué tonto soy. Chicos, todos a la expo de Dubai 2020, ¿eh? Os esperamos ahí. Toda mi familia y yo, ¿eh? Laurito, ¿eh? Que esto más que un avión parece una discoteca. Hola, bien. Hola. Termino este vídeo del aeropuerto más lujoso del mundo. Precisamente en la clase business de este vuelo. Aquí lo tenéis. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Le puedo hacer un...? Claro. Una copita de champán. Por supuesto, fíjate tú. Esto parecía preparado, pero no. Esto ha surgido natural. ¡Qué maravilla! Gracias. Fíjate tú que empiezo yo aquí a grabar y me ofrecen una copa de champán, que es lo siguiente, amigos. Bueno, y aquí termina este vídeo donde noto ya que me empiezan a reconocer. O sea, que se ha acabado el anonimato que he tenido estas dos semanas maravillosas. Y os mando un beso. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, suscribiros, like, todo lo que se dice, típico, lo podéis hacer. Gracias por el apoyo. Gracias por todo. Voy a estar aquí a gustico, ¿de acuerdo? Aquí, pues, a mi rollo. Descansando, viendo alguna peliculilla y pasando un rato divertido, porque aquí en la zona VIP, el avión se está mejor, ¿eh? No os voy a engañar, que se está bastante mejor. Adiós, a rocar siempre, coño. Y por cierto, todos a seguirme en Twitch, Jordi Wild, porque esta semana empiezo con los streamings de videojuegos ahí. Este lunes, día 5 de febrero, comienzo por la tarde, hora española, más o menos a las 7, 6. Comienzo un streaming muy especial. Mi primer streaming, estoy nervioso. Espero que me acompañéis en esta aventura en Twitch. Ya sabéis, Twitch, Jordi Wild, todo el mundo a seguirme ya. ¡Gracias! ¡Gracias!